Música Dentro de la noticia, la señora que vemos en pantalla, ya les voy a decir de quien se trata que es la subcoordinadora de Pachacútic, ok, Cecilia Velázquez, ella dice que no quisiera pensar en otro octubre de 2019, Pachacútic no quiere que esto pase, Pachacútic no está fomentando que esto ocurra y la señora coordinadora de Pachacútic lo afirma, Cecilia Velázquez se refirió al anuncio del Frente Unitario de Trabajadores sobre la gran movilización para el 15 de septiembre e indicó que si la confederación Conalle decide unirse será apoyado por las organizaciones políticas también, como ideal no queremos que haya movilización pero si que haya reactivación económica, empleo, créditos, como ofrecieron, o sea lo único que están reclamando es que el gobierno se haga cargo de lo que dijo, que sea responsable de sus palabras en pocas palabras, al ser consultada de que si considera que se repita otro paro nacional, Velázquez respondió que no quisiera pensar en aquello, porque los más perjudicados son los luchadores sociales, pero esto está en manos del ejecutivo, porque el tema de la liberación del precio de los combustibles está afectando a todos los ecuatorianos, Lazo está en otro mundo, Lazo está en otro universo, Lazo está escuchando a sus panas que pueden pagar, Lazo dice que no afecta, que no pasa nada, y las manifestaciones de los buses urbanos de Guayaquil que son locos. Dentro de los 100 días del gobierno reconoció la eficacia en el proceso de vacunación, bueno eso no lo vamos a negar, pero amigos no nos vamos a pasar cuatro años justificando al presidente con ese tema, perdónenme, pero con el debido respeto. Señaló que el ejecutivo no tiene mayoría en el legislativo como consecuencia del sonado proceso de pasar de primera a segunda vuelta en las últimas elecciones, en ese contexto resaltó que su organización política está totalmente alejada del gobierno central y de su lado continuará trabajando en una agenda parlamentaria que vaya a favor de las mayorías, dejando un poco en claro que ya alguna relación que haya existido pues está totalmente pues out, fuera. Aseveró que los supuestos procesos de corrupción que se han denunciado al interior de la Asamblea Nacional deben ser juzgados, pero indicó que en esta misma línea de investigación debe estar el ejecutivo encargado de entregar los puestos públicos. Ejecutivo que obviamente no está siendo investigado. Manifestó que a nivel de legislativo hay una predisposición de buscar acuerdos y coincidencias, ¿verdad? Respecto a la consulta popular que quiere impulsar el régimen, Velázquez puntualizó que lo pueden hacer pero también debe cumplir con sus promesas de campaña, como colocar los créditos productivos al 1% a 30 años plazo. Además dijo que puede colocar otros temas de interés de la población donde se hable de las concesiones mineras, por ejemplo. Y aquí hay un dato interesante, ¿no? Pachacútic no está tan en contra, por decir, de la consulta popular. Porque en algún momento también lo habían mencionado. El detalle es que la consulta popular, la que quiere impulsar Guillermo Lazo, está totalmente a distancia luz de universo de lo que pretenden las agrupaciones sociales. O sea, Lazo quiere preguntar acerca de privatización, de explotación y las organizaciones sociales quieren preguntar otra cosa. Pero bueno, no están tan alejados de ese tema. ¡Gracias!